Música Llamando no se donde, aqui no se quien Me apetece salir un rato de este cacharro No se donde a no se quien Te recuerdo que en esta excursion No esta prevista esta actividad Me da igual, me aburro de estar aqui metido Y quiero salir Pues no haberte hecho astronauta, payaso Eh tu, a mi no me llamas payaso Payaso lo sera tu padre Como dices A que te corto el oxigeno, pedazo de Ten mucho cuidado con lo que dices A ver si va a ocurrir una desgracia Pues sabes lo que te digo Que te vayas a la mierda, yo salgo De eso ni hablar Ahora mismo te voy a desconectar la puerta Por tontón Demasiado tarde es un normal Ya la abierto Música 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 Que pasada tío Esto es la hueva colega Ahora recuerdo porque quise ser astronauta Y no actor de Star Wars Seguro que pa presumir despues No te digo Callaos la boca ya Belmas Hombre Hawái Que tal por ahí Dejate de payasada Se aproxima un no se que Por un no se donde Puedes verlo Nada de nada O este radar es una mierda O el tuyo esta estropeado Una de dos Hawái ya no se quien Un coso se os aproxima toda leche por popa Justo hacia vosotros Le veis Como le voy a ver si no se donde esta popa Será borrego Popas por detras Es otro cacharro Viene derechito a chocarnos Que es el coso Que es el coso Responde payaso Nos va a dar Nos va a dar No se quien Responde No sabemos lo que pasa Aquí Hawái Responde Conteste No se quien Que ha pasado Responde Responde No se quien Responde Ahora nos va a comer Nos va a comer Respondan sordos Me oye alguien Conteste No sabemos lo que pasa Conteste Aquí Hawái Responde Demasiado cerca Nos come No sabemos lo que pasa Esto es una mierda Voy a parar Voy a parar Conteste Conteste Mierda Mi amigo va a tratar el oxigeno No se quien Que ha pasado Socorro People Please Ayuda El cable El cable No no Mierda Hawái no se quien Hawái no se quien Respondan Me cago en la leche Houston Tenemos un problema Los astronautas Se han quedado sin APLA Solicito dos plazas Para un centro de rehabilitación Repito Tenemos dos astronautas mutos